Bueno gente, aquí estamos con los chavales, madre mía, vamos a abrir otras cajas aquí en Keydrop, ahí a tope de Power, tenemos en la descripción el enlace de bono de depósito del 10% ¿Y por qué lo digo lento? Porque si no, luego para poner los efectos y las cosas y tal, pues claro, pues luego no os enteréis bien Entonces lo digo desprecio, en la descripción, ya sabéis chavales, link de bono de depósito 10%, código, vaya a ver, vamos ahí a tope Estoy aquí con Fran, Fran Talamera, hola, buenas noches, ¿qué pasa? Y estoy aquí también con, ¿cómo se llama? No me acuerdo, esto que empieza por X, 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 ¿cómo? Estillao, 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 ¿no? Hola, hola, y Ganchito que bueno, que viene aquí a rascar, pero bueno, eso ahí, a verla venir, a verla venir, vamos a ver, chavales, el objetivo de hoy, fácil y sencillo, vamos a ser rápidos, esto es un vídeo rápido, no quiero complicaciones Aparte, el estrellado se tiene que balsar Y es mi amuleto de la suerte Entonces, vamos a ir por partes Hay que coger y hay que sacar lo que va siendo un cuchillo ¿Qué hago? Venga, instrucciones Esto es para la gente que entra y se quiere sacar un cuchillo Venga, ¿qué hago? Gordo Venga, ya está, gordo, gordo, lo que quieras Venga, mira Me pillas en frío, me pillas en frío ¿Cómo que te pillas en frío? Mira, un cuchillo como este, por ejemplo Por ejemplo, ¿no? De 8.000 pavos De 8.000 pavos Claro, hombre, pero son 8.000 pavos Pero porque hay más cosas, mira Son 8.000 pavos, pero en realidad, mira Hay varias cositas Que esto se acuerda a los chavales Que hay sorteitos Hay a tope de power ¿Vale? Mira, aquí tenemos una hall A mí este cuchillo me gusta mucho Pero bueno, vamos a ir al lío, ¿vale? Bonito el Tiger 2 Vale, el Tiger 2 es muy bonito Lo único que yo lo he tenido ya Como que va siendo que ya me he cansado Si veis que estoy un poco estirado Porque tengo una pierna aquí Está encima de la mesa No sé, es mi posición natural Vale, ¿qué? Abrimos caja Abrimos caja o venimos a jugar ¿Qué abrimos? Venga, va ¿Quieres abrir cajas para poder jugar? Exactamente, sí Venga, ¿qué abrimos? Esta es la 250 de abajo Community Case Community Case ¿Qué pasa con esto? ¿Otta? Discord La de 250 o la de 325, por ejemplo ¿La de 325, tú crees? Aquí hay cositas, ¿eh? Vamos a ver qué tiene Es que eso no sé qué es ¿Qué tiene esto? Vale, el Autodronic Está bien Y el... Está decente también A mí lo único que me gusta son los cuchillos Y la USP está bonita también La USP también está bonita La Monster Sí, está bien, está bien, venga, va Vamos a abrir ¿Cuántos abrimos? Venga, piñón, ¿qué cojones? Venga 16 pavos, ¿eh? 16 pavos La Facebook La Facebook La cara libro La cara libro Me pagaron bien, ¿eh? Me pagaron bien Cuando hacía directos me pagaban... Genial No me puedo quejar ¡Uy! Ay, ay, ay Broza total, tío, ¿eh? Yo creo que esto... Yo creo que esto es un poco... ¿Gamble, eh? Pero bueno, venga, va ¿Gamble, eh? Sí, yo creo que es un poco... Vamos a ver Voy a tener que sacar el goto... El wey, el goto El... El... Uno de los gatos Pa que... ¡Epa! Muy Gamble Escuchamos, Gamble Para hacer un grader está bien Para hacer un grader está bien Ojo, eh Esto... Es muy Gamble, ¿eh? ¡Uy! ¡Sapacalaga! ¡Llaga! Madre mía Escucha 0,62 ¿Pero qué cojones de Gamble ¿Es esto? ¿Pero qué cajas está tú? Pero escucha Es muy Gamble Como que tienes un 5% No, ¿cuánto es? No sé ¿Qué porcentaje hay? Mira, aquí hay un 9 No, probabilidad un 9 9, claro Porque es 9 Tiene la posibilidad de 9 Y es una mierda O sea, que fíjate Venga, va Que no me va a tocar el cuchillo Que no me va a tocar el cuchillo Venga, va Te viene el cuchillo Yo lo veo Uy, tú imagínate Escucha Vámonos de aquí Mira, mira Y aquí 4 cuchillos Venga, hombre Que te has fumado Un troco con mi cabeza Me voy a abrir Me tengo a fitar, por cierto Escucha Vámonos de aquí Dios mío Venga, chavales ¿Qué sabéis? Os he ahorrado dinero Que lo sepáis, ¿eh? O sea, que luego Dejaros como me gusta Yo iba a buscar Cajas de aceler Y cosas de esas Vale, venga, va Mira, vamos a ver Nos dejamos de historias y tal ¿No? Venga, vamos a ver Esta... Hostia Claro, nos ha jodido No, no Vamos para más pagojo Vamos para más pagojo Venga, va Esta puede estar bien, ¿eh? Tres y pico Lo único que tiene mienta de gambles Pero esta me gusta también Y esta... Uff La signal es buena también La signal... La signal, ¿dónde están? La signal... La primera de abajo Pero no, quiero un cuchillo Mira, esta me gusta Mira, la broma Estrellado, te tienes que dar prisa, ¿eh? Estoy intentando aportar Toda la suerte que tengo Si estás callado todo el rato Coño... Así no me da suerte Hostia, 40 pavos, ¿eh? Me da la sensación Venga, va Se viene Me cago en la hostia puta Yo también, ¿eh? Como que tiene pinta de ser campeón He escuchado, abro otra más y me muevo, ¿eh? He escuchado, abro otra vez y me muevo Es que he escuchado 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Alguien le tiene que tocar, tío O sea, es mejor A ver Que nos toca a nosotros Efectivamente A nosotros nos toca Si vale 40 pavos A ver ¿Qué nos convence aquí? A ver Las que están moviendo son las nuevas del evento Hostia, tarifa, tío Pero que me estás contando Las de Nuitos salen mejor Tarifa 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 Se te ha quedado rara la operación, ¿eh? Y el Frank Que parece Que parece malo de la clase Bueno El Black El Black Es el que más mola ¿La estás? Esto Claro Escucha El muchillo Va a tocar Va a tocar Esta mierda de 0,05 200 veces Eso sí, claro Es un 5% De Super Gamble también Escucha, mira Esto de aquí Es un 0,01 0,02 0,8 O sea Mira, vamos a abrir una Porque es el Tito Pero vamos Tito, Tito, Tito Tito con gorito Imagínate que me toco Escucha Juegan con nuestras ilusiones Juegan Juegan con nuestras Nuestras ilusiones Ya lo digo, ¿eh? Son 10 pavos Takata Uh, no me lo creo Para tomar por culo Hijo de puta No te lo creas Me lo había creído y todo Fran Así no Escucha, así no saco cuchillo Quiero sacar un cuchillo Fuera cachondeo, ¿eh? No me jodáis, ¿eh? Sí, pues Abre acá Te estoy diciendo Ahora en la Cere O alguna Que no tengo cuchillo Que tenía una castaña Y le he dado boleto Y quiero sacar un cuchillo Que sí Que estoy mirando A ver, ¿dónde está la Arrow? Yo quiero la Arrow ¿Dónde está la Arrow? Arrow, Arrow, Arrow Ahí tiene una que era 1% cuchillo La Dream, la Dream Era la Dream, perdona Era la Dream Ojo a la Dream, ¿eh? Sí, es verdad que es un poquito cachonda la cosa Pero a ver cuánto tenemos Bueno, tenemos, ¿eh? Pero mira ¿Cuánto suma esto? 100 pavos de la tirada, ¿eh? Pero escucha Mira lo que hay por aquí abajo Pero escucha A mí me han tocado cositas, ¿eh? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados o no? Dale Añadir a favoritos Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Qué tal? Ahí va Al menos eso ¿Cuál te apagas, tú? Bueno Yo habría ¿Has ramado, no? Ya lo había No, son 90 Ah, 90 Madre mía ¿Qué pavos, tú? Hostia, puta ¿Qué hacemos? Abre una solo No, dos Dos, dos, dos Que me gusta dos Uf, mira, si me toca esto Son 40 pavos de tirada, ¿eh? Ojo, ojo No, pavo Muy bien, chavales Y hasta aquí el vídeo Dejarme No, hombre No, no, no Hoy me quiero sanar muchísimo Lo he dicho, ¿eh? Las nuevas de evento están muy bien Esas Estas Yo Me gustaba mucho jugar a la Jerez Caballo blanco siempre Caballo blanco Caballo blanco Ande, ¿no, ande? Santiago A ver qué lleva esto Muchas cositas Hostias Uf Madre mía Este lo he tenido yo Este lo he tenido yo El Marvel Fade Factorenio Con Star Trek Mira, tienes ahí Un 0,003 De un Dragon Lore Te va a tocarlo, ¿sabes? Pues espero que me toque hijo Porque si no lo estoy cagado Venga Tengo colores ¡Se viene! ¡Oh! Bueno Al menos La USP Ya no me jodan 9 pavos No Pero, pero Pero no me jodas, tío La USP, tío Que mira Aquí, aquí Un Factory New Son 70 pavos Me acaban de hundir el pecho Chau a galau